Hola, esto es Real Biopolítica. Vamos a hablar sobre la violencia en esta zona llamada Ojo-Huareña en la Edad de Bronce, más o menos por el año 1500 a.C. Ya hemos visto lo que pasa en Gorotitepe, esa violencia de Gorotitepe. Hemos visto esos rituales de sangre, sufrimiento, siempre favoreciendo a estas entidades que tienen a las élites de ese tiempo a su servicio. Esas élites engañan al pueblo y le hacen crear ciertas cosas para conseguir ese sacrificio a favor de estas entidades. Y el sacrificio es muchas veces humano. Bueno, vamos a hablar sobre lo que encontraron aquí, los sacros, y vamos a dar nuestra interpretación. El sangriento Ojo-Huareña en la Edad de Bronce, en 1500 a.C. Ojo, 300 años después ya los pueblos del mar rebalsaban hacia el Mediterráneo. ¿Qué sucede? La nota dice, la violencia en Ojo-Huareña, que está en Burgos, en el norte de España, fue moneda común en la Edad de Bronce. En la Edad de Bronce. Pero es un tipo muy especial de violencia. Muy especial de violencia. Y vamos a hablar de eso, de esos temas que justamente ahora se censuran. No se habla mucho de eso, ¿no? Pero aquí vamos a ver rastros de lo que ahora se censura en las redes sociales. Aquí, en estos hallazgos que se remontan al 1500 a.C. Vamos a empezar. Acá tenemos a los arqueólogos que muestran una imagen con los restos de uno de los individuos encontrados en esta zona de Cueva Palomera, que es una de las zonas de Ojo-Huareñas. Es un complejo cavernoso. Vamos a verlo acá. Ahora, sucede que se ha escrito un crimen, mejor dicho, dos crímenes. Dos asesinatos registrados hace 3500 años, en plena Edad de Bronce, que hasta hace poco se consideró más bien pacífica. El análisis y estudio de los restos de dos individuos hallados en la Cueva Palomera, acá lo tienes, la Cueva Palomera, que es una de las cavidades principales de Ojo-Huareña. Ojo-Huareña es el complejo cavernoso. Y uno de sus ambientes, de este complejo cavernoso natural, se llama Cueva Palomera. Es uno de los ambientes de este enorme complejo de cuevas. Ya vamos a verlo, ya... Vamos a ver el gráfico, ¿no? El plano de Ojo-Huareña y la zona donde queda Cueva Palomera. Sucede que estos restos se encontraban ocultos en zonas angostas y de muy difícil absceso. Y esto contribuyó a desmontar la creencia de que la violencia no era la moneda común en ese periodo de la prehistoria. Es una violencia en la que se debe sumar ensañamiento. ¿Por qué ensañamiento? Vamos a verlo. Ahora vamos a saber por qué usaban ensañamiento. Y justamente cuando veas las teorías de la conspiración actuales vas a poder entender, ¿no? Vas a poder entender entidades, élites, pueblo que sufren. Se repite el mismo patrón. Vamos a empezar. Esta violencia a la que se debe sumar ensañamiento ha confirmado el análisis de los restos de ambos asesinados. En ese tiempo tan remoto. Lo más interesante del estudio de estos dos individuos es que aparte de que estaban en dos zonas muy inabcesibles de la cueva, en galerías de difícil absceso, a las que era necesario trepar o incluso escalar para llegar a ellas, es que sus esqueletos presentaban evidencias óseas de huellas de violencia. Y los escondieron bien. Esta es la investigación. Aquí está la investigación. Son dos mellos adultos. Presentan lesiones durante la muerte. Al momento de la muerte. Y justamente la forma como están los huesos, la forma como están los huesos, el estado de los huesos, la forma del cadáver, como está puesto el cadáver, ayuda a desentrañar, que se llama tafonomía, ayuda a desentrañar la evidencia de violencia durante la prehistoria. Es una forma forense de ver los huesos. Para poder documentar o saber qué pasó con ese hueso. ¿Por qué ese hueso apareció así? Esa es la tafonomía. Eso ayuda a desentrañar la evidencia de violencia durante la prehistoria. Aquí está la zona. Puedes verlo aquí. Este es Ojo Guareña. Y las cuevas están adentro, adentro de ese promontorio llamado Ojo Guareña. Ahí está. Y dentro de todo ese complejo de Ojo Guareña, que están allá de adentro de esa meseta, adentro, hay una zona que sobresale que se llama Cueva Palomera. Pero todo está conectado. No está conectado. Ahí puedes ver los ríos. El río Trema, por un lado, al lado izquierdo, y el río Guareña, al lado derecho. Entre esos dos ríos está la zona de Ojo Guareña. Hay una meseta ahí que se erige entre esos dos ríos. Esos dos ríos cortan esa zona y forman una meseta, que es un promontorio. Y justamente esa meseta adentro tiene un complejo enorme, un complejo enorme de cuevas por todos lados que están interconectadas. Uno de esos ambientes es Cueva Palomera. Cueva Palomera es el complejo, Ojo Guareña es el complejo, y Cueva Palomera es uno de los ambientes de ese complejo. Aquí puedes ver el mapa. Justamente es donde nace el Ebro, en una de las cabeceras que es afluente del Ebro. Aquí lo puedes ver. Ahí está Cueva Palomera. Allá está el Ebro. Ese es el Valle del Ebro, que es en Bocano, el Mediterráneo. Bueno. Vamos a ver. Es la galería. El primero de estos cadáveres estaba localizado en el llamado yacimiento Terraza del Enterramiento, se llama. Es otro ambiente de este Ojo Guareña. Se llama Terraza del Enterramiento. Allí encontraron al primer cadáver. Tenía dos traumatismos contusos en el cráneo, uno en el frontal y otro en el parietal izquierdo, que probablemente habían sido realizados con una espada o incluso con un hacha. Dos armas comúnmente encontraras en yacimientos de esta época, tanto a nivel peninsular como europeo. Las huellas que vimos en los huesos eran el tipo de fractura, el ángulo y el perfil de las mismas. Todo ello denota que se habían producido en un momento perimortem, es decir, en los mismos instantes de la muerte del individuo. O sea, fue uno de los actos que ocasionó la muerte, uno de los actos que hicieron al individuo antes de matarlo, inmediatamente antes de matarlo. Por lo que ese individuo murió tras recibir esos golpes, es decir, fue asesinado. Vamos a ver acá. Acá está el complejo. ¿Ves? Ese es el complejo de Ojo Guareña. Es cárstico, es una especie de piedra suave, que es erosionable por el agua. El agua corre por abajo, corre por la cueva y erosiona la cueva por miles y miles y miles de años. Lo erosionan. Y crea más cavidades en la cueva. ¿Nunca puedes verlo? Ahí está la terraza del enterramiento. Ahí han encontrado a uno de ellos. Y ahí está la cueva palomera. Puedes ver acá todo ese sistema de cuevas. Es como, se ve de esa forma porque es prácticamente como es roca társtica, es una especie de caliza. Caliza, o sea, el río lo... Lo erosiona. Por eso se ve de esa forma en la cueva. El río lo erosiona. Esas cuevas son como pozos. Como pozos naturales de agua. Y de esos cerros que son... Que tienen sus cuevas adentro, sirven como de pozos. De ahí nacen... Como si fueran puquios. Así. Nacen los afluentes. Y los torrentes. Y esos torrentes alimentan los ríos. O los afluentes de los ríos. Sirven como enormes pozos. No, son pozos de piedra caliza naturales. Así. Por eso tiene forma de río esta. Este... Esta... Esta ojo guareña. Se llama sistema cárstico. Bueno. Entonces acá... Vamos a ver al segundo individuo. El segundo individuo se hallaba casi un kilómetro hacia el interior de Cueva Palomera. Ahí ves. Cueva Palomera. Ahí está. Mira la diferencia de trayecto. Terraza del entrenamiento y Cueva Palomera. Han tenido que pasar todo ese trayecto entrando por la galería sepulcral que lo estás viendo acá. Han tenido que pasar todo ese trayecto, caminar como un... con un kilómetro para llegar... para pasar de un cadáver al otro cadáver. Se hallaba casi un kilómetro al interior de Cueva Palomera. Desde la entrada principal, que es la cima Dolencias, lo ves acá en el mapa, y sucede que ese... ese segundo cadáver no conservaba el cráneo por culpa de una remoción de materiales en época antigua, posiblemente para extraer sedimentos de la cueva, que es una práctica común para encalar las casas a comienzos del siglo XX. Para hacer un remodelado de las casas. Entonces, han removido y también han removido la cabeza, el cráneo. Bueno, bueno. Bueno, pero meterse hasta ahí. Bueno, es que es una roca como caliza, así. Que también puede servir para construcción. Lo mismo que es suave y fácil de moldear. Se puede moldear a gusto. Bueno, lo más interesante es que este individuo es... En este individuo es que las lesiones de violencia que se documentan están focalizadas en la parte torápsica izquierda del esqueleto. Ojo. La parte torápsica izquierda del esqueleto. Tenía diferentes traumatismos prácticamente en todas las costillas izquierdas. siendo algunas perimortem, pero otras eran postmortem. Y esta es la parte rara. La parte rara. También lo que nos hizo indicar que fue una muerte violenta es que tenía dos puñaladas. Dos marcas de corte en la novena costilla. Así como 19 marcas de corte más localizadas en la clavícula y en la primera costilla izquierda. Esto denota mayor precisión. Es posible que una vez ya inconsciente o incluso muerto el individuo se le realizara una serie de incisiones a la altura de la zona de la arteria cariótida izquierda. Puede ser ensañamiento o que quisieran desangrar rápido al individuo para luego hacer algún ritual con esa sangre. Ojo. Estoy hablando de ese ensañamiento. O sea, ese ensañamiento era para conseguir su primer... Pero acá dicen que pueden ser dos cosas. O una u otra cosa. Pero aquí más parece por lo que están explicando que son las dos cosas a la vez. Están diciendo o puede ser que hicieron ese ensañamiento para desangrarlo rápido o para... para ensañarse o para desangrarlo. Pero son las mismas cosas. Es ensañarse desangrándolo. Cosa que no se puede probar, dice, o bien para que el cuerpo pesase menos y se pudiese transportar más fácilmente, dice. Se está diciendo que desangraron al cuerpo para que para que pese menos y lo pudieran transportar más fácilmente. Pero también hubo ensañamiento. Entonces, hubo ensañamiento y de sangre. la requieren... La requieren... Claro, claro, que también es para que pesase menos, dice el cuerpo, ¿no? Pero... ¿No será que estaban sacando adenocromo de aquí? Sí, adenocromo. Por eso se ensañaron con la persona y después empezaron a desangrar su cuerpo. Y cuando la persona llega, ya llega sin sangre, o sea, sangraron y después lo pusieron ahí en esa cueva. O sea, es adenocromo. Es un ritual lo que estaban sacando adenocromo de este individuo. O sea, la adrenalina oxidada. Por eso le quitaron la sangre. ¿Estamos hablando de vampiros de este tiempo? ¿De entidades que necesitaban eso? Ojo, estamos hablando de la edad de bronce. Pero claro, no... Está prohibido hablar del adenocromo, ¿no? Hay que usar otras hipótesis, ¿no? Que era para que pese menos y que se pudiese llevar. Bueno, los asesinados eran dos varones adultos de entre 30 y 40 años, adenocromo. Sus huesos han revelado que realizaban altos niveles de actividad física, es decir, que eran personas que tenían adrenalina. Recuerda que en el circo romano, en la época de los gladiadores, en la época de los gladiadores, de las fieras que estaban en el circo romano, había gente que cuando morían bajaba a desangrarlos y a acumular su sangre en los recipientes de estos gladiadores, de estos animales. Eso se daba en el circo romano. Ojo, es adenocromo. Estaban sacando adenocromo. Y sucede que estas personas estaban acostumbradas a alta actividad física, es decir, que ya tenían de forma natural adenocromo, adrenalina. Ya lo tenían de forma natural la adrenalina. O sea, habían seleccionado a estos candidatos. Algunas élites lo habían hecho. O sea, que tenían actividad física, eran, por sus huesos, se han revelado que realizaban altos niveles de actividad física, que hacía movimientos repetitivos de flexión de los brazos, que se desplazaban grandes distancias, o al menos por terrenos abruptos, como revelan los marcadores músculo-esqueléticos que se han encontrado en los huesos de las piernas. Es decir, eran montañeses. Acá dice que se desplazaban grandes distancias por terrenos abruptos, o sea, por las montañas. O sea, eran montañeses. Hacían movimientos repetitivos de flexión de brazos. O sea, escalaban el cerro, la montaña. Lo hacían con los brazos y las piernas. O sea, gente que iba por sitios empinados. O sea, gente que se escondía, que vivía en las zonas altas y empinadas y que ahí se escondía de ciertos depredadores que los buscaban por su sangre para el adenocromo. O sea, esta gente vivía en las zonas así altas. Ya hemos visto esas zonas, esas cuevas. Ya hemos visto aquí en la biopolítica. He colocado las fotos de esas cuevas. Ahí, en las zonas altas. En las zonas altas, cuevas ahí. Al pie del valle, del valle este, del valle empinado. En forma de una B. Los valles en forma de B. Difíciles de pasar por ahí, difíciles de transitar. Solamente se puede transitar si usas los brazos y las piernas para poder escalar, para poder subir. De ahí eran estas personas. O sea, estaban escondiéndose de alguien. De algún depredador. De algún caníbal. O sea, todavía había caníbales aquí. Todavía existían. Esos depredadores. Pero, ¿de dónde venían? No sabemos. Ese es el misterio. ¿Quiénes eran esos depredadores? Bueno, la alimentación de estas personas era la propia de la época. Consumo de cereales, trigo, cebada, con proteína animal, diferentes especies domésticas. O sea, eran aldeanos. Aldeanos que vivían en zonas altas y bien resguardadas para protegerse de ciertos depredadores. Pero no, desgraciadamente, fueron capturados. Ambos individuos encajan dentro de lo que se ve en otras partes de Europa y de la península ibérica en yacimientos con huellas de violencia. Suelen ser hombres adultos los que aparecen asociados a este tipo de contexto, lo que está denotando también la figura del guerrero que tanto se ha discutido durante décadas. ¿No serán sacrificios humanos secretos de depredadores? ¿No será eso? ¿Hombres adultos? O sea, porque eran los que tenían que salir de la aldea a cazar, si es que no había mucho al menos. Ahí está. Bueno, si fueron miembros de un grupo o de un grupo rival, lo cierto es que el deseo de ocultamiento de los cadáveres es manifiesto. Transportar dos cuerpos inertes implica ese deseo de ocultación. No encontraron ningún tipo de acuar funerario, ni elementos de adorno, ni cerámicas que suelen encontrarse en contextos funerarios. Parece que hubo intencionalidad en esconder los individuos porque solamente eran presas, nada más. Las presas no se les daban el terror con acuar funerario. Eran presas y había un depredador aquí. Hasta estamos viendo los datos y es lo que es lo que llama la atención. Se pueden asociar ambos eventos como casi sincrónicos. Si no son del mismo momento son muy cercanos en el tiempo. Pudo existir algún tipo de conflicto o un aumento al menos de la conflictividad social en esos momentos y en esta zona del norte de Burgos. Además, tenemos documentados que en otros yacimientos del norte de Burgos, la Rioja La Besa o incluso Navarra desde el Neolítico final y sobre todo desde el Calcolítico también se han documentado evidencias de violencia. En la edad de Brons eran muy pocas las pruebas de ellos hasta el momento. Parecía que era una época de relativa estabilidad política. Es la primera gran cultura europea con una gran red de intercambios comerciales a gran escala. Desde el Báltico hasta el Cantábrico con conexiones en el Mediterráneo que es donde estaban en ese momento las culturas misénica y minoica. Es una época de mucha movilidad tanto de personas como de mercancías. Hasta ahora había pocas evidencias de actos y violencia pero poco a poco se están encontrando más. Acá están los huesos. Este periodo no fue tan pacífico como se creía. También debió haber conflictos como en las épocas prehistóricas. No es escabellado pensar que la conflictividad social existió al menos en el entorno de un fogo areña. Así fue. Ahí están los casos. La pregunta es ¿esos depredadores dónde vivían en esa cueva? ¿De dónde eran en esa cueva? Para que conozcan la cueva con tanta precisión para saber dónde colocar los huesos. La pregunta es ¿por qué lo hicieron ahí? ¿Por qué no lo dejaban ahí en cualquier lugar? ¿Por qué tuvieron que ocultarlo pero hacer un rito desangrado a estas personas que secretan bastante adrenalina por su actividad física y de paso hacerles hacerlos sufrir y hacerles secretar más adrenalina antes de la muerte y desangrarlos? Bueno. Bueno, entonces hay un punto. Los estudios genéticos que se han venido realizando en los últimos años demuestran cómo en la transición del calcolítico a la edad del bronce cuando se produce una migración de Europa hacia la península ibérica se trae una nueva ascendencia genética es decir los yamnaya de los cuales ya hemos hablado los japetitas del norte que paulatinamente y a partir del bronce fueron desplazándose y sustituyendo a la población la población masiva cuando la población es desplazada o absorbida por otra con un mayor desarrollo tecnológico y una mayor de su duración social los lógicos que surgen conflictos pero esto es el año 1500 los yamnaya vinieron el año 3200 como ya hemos explicado anteriormente en este año en este año 1500 no tenemos evidencia de que haya habido otras migraciones así tipo yamnaya es un grupo que se ha quedado ahí son remanentes de ciertos caníbales son remanentes de esos depredadores que iban tras los humanos pero de donde venían esos remanentes ya poco a poco estamos entendiendo de donde venían esos remanentes aquí están las costillas rotas acá puedes ver esas costillas aquí están las rapturas y esta es la cueva acá lo puedes ver mejor la cueva palomera es el número 2 está la cueva palomera número 2 ahí han encontrado uno de los restos bueno entonces es extraño eran montañeses que vivían en la parte alta de los cerros esas montañas vivían en las partes altas donde no había exactamente caminos tenías que hacer camino al andar tenías que usar tus brazos y piernas para poder llegar ahí vivían ahí con sus pequeños cultivos sus animales y fueron capturados y fueron desangrados torturados y desangrados y después sus cuerpos fueron colocados en esa cueva pero la pregunta es ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿por qué? ¿por qué sacar hacer eso? porque parece que están sacando al de no cromo en el año 1500 antes de Cristo ¿pero quién es? ese es justamente el misterio así que allí lo dejamos esto fue Radio Política suscríbete comenta y comparte hazlo viral y no te olvides la verdad está a la vista saludos ¿no?